RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con la congresista Heidi Juárez. Ella es legisladora representante por Piura, y en las últimas horas en realidad se ha generado todo un sisma al interior de Alianza para el Progreso. Y saludamos a la congresista, y para conocer su punto de vista sobre esta decisión de Alianza para el Progreso que la ha separado, ha expulsado a la legisladora Heidi Juárez. ¿Cómo le va, congresista? Muy amable, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, saludar a la región Piura y a todo el Perú a través de tus ondas radiales. Coméntenos, ¿cómo recibe usted esta decisión de Alianza para el Progreso? La han expulsado de su agrupación y la acusan de grabar el audio que compromete a César Acuña, a la presidenta del Congreso y también a representantes de Alianza para el Progreso que estaban presentes en dicha reunión. Efectivamente, muy sorprendida por todo lo que está pasando. No esperé esta acción de parte de mi partido. La verdad que no sé, yo no tengo ni conocimiento de la carta, la carta la han hecho, la han tuiteado y a través del Twitter me he enterado de esto, ¿no? De ahí no sé absolutamente nada. No sé, aquí hablan de pericias, yo no sé si esas pericias se han hecho sobre videos, audios originales, perdón, o sobre lo que ha emitido Epicentro, ¿no? No me han permitido el derecho a la defensa, a pesar de que salí a los medios de comunicación y expresé y mencioné y dije que me sometía a todas las investigaciones que mi partido consideraba pertinentes, ¿no? ¿Usted niega esta filtración? La grabación y la filtración de los audios. Es más, yo he pedido a la señora Nuska Buenaluque que declare su fuente, ¿no? Si he sido yo la que ha entregado esos audios. Y también pido a ustedes, la prensa, que le pidan al Partido de Alianza para el Progreso que exhiba el informe pericial que me señale, que me indique que he sido yo la que ha grabado. Lo que dice acá es que hay una distancia y la distancia hace que se escuche más cerca mi voz y todo ello, ¿no? Pero eso no implica responsabilidad, o sea, no entiendo bajo qué parámetros. Ahora dicen que ese mismo día visité la Casa de Palacio de Gobierno. Efectivamente, yo visité la Casa de Palacio de Gobierno, le mencioné a mi vocero, lo llamé a Richard Acuña, le mandé un WhatsApp y no fui sola. Fui como bloque de la región Piura. Ahí estuvo el congresista Miguel Cixia, el congresista Maris Cruz Zeta, y de mi propia bancada, que estuvo también en la reunión el día que se grabaron los audios, Manolo García, ¿no? Y el gobernador de Piura fuimos a apoyar y a impulsar el proyecto del Hospital de Alta Complejidad, que es un proyecto que se está buscando hace mucho tiempo atrás y que incluso ya se está generando un conflicto social en nuestra región, y por eso el gobernador pidió nuestro apoyo. Maris Cruz Zeta es la que ha sacado esta reunión en Palacio de Gobierno, ¿no? Y es de Fuerza Popular. Entonces, no entiendo por qué este cargamontón. La verdad que puedo decirle que me están usando como un chivo expiatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque la presidenta del Congreso, Leidy Camones, dijo que ella en 48 horas quería un responsable. Y el responsable no se dio en 48 horas. El responsable se dio a las dos horas de emitido el audio. Porque a las dos horas todos los medios de comunicación me señalaban como el responsable. Sin haber pericia, sin haber defensa, sin haber absolutamente nada. O sea, no sé a quién se le ocurrió y dijo no, es Heidi Juárez. ¿Y cuál cree usted que sea la razón por la que le acusan a usted? Porque la carta que le envían, usted me dice que no ha leído la carta. Sí la he leído, pero la he leído a través del Twitter. O sea, ¿no se la han enviado a usted? No me la han enviado. Ni a mi correo electrónico, no me han enviado absolutamente nada. Usted se ha enterado por los medios. Exacto. Yo me he enterado por los medios de comunicación. Y me he enterado a través de las redes sociales, que es el Twitter. Lo más rápido. ¿Qué acciones va a salir ahora? Ahora, yo he presentado mi carta de renuncia a la bancada del Partido Alianza para el Progreso porque me siento molesta por todo el procedimiento que se ha hecho. No me parece justo, no me parece correcto. Conocen de mi captura moral, de mis principios, de mi transparencia, de mi lealtad. Mis colegas conocen de todo ello y aún así no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no me han dado derecho a defenderme. De frente me han acusado, de frente me han imputado un hecho sin saber absolutamente el procedimiento. Pregunto yo, ¿cómo se ha hecho la pericia? Pregunto yo, ¿dónde están esos informes? Pregunto yo, ¿cómo se han basado de que he sido yo la que ha grabado? ¿Quién señala, se indica dentro de los peritos que Heidi Juárez es la que ha grabado? Eso es lo que yo planteo, plasmo y no hay respuesta por parte del partido. De frente me emitió una carta bastante dura, para mí muy, 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 una carta que no ayuda. Ahora, ¿cuál es su posición frente al gobierno? He sido una opositora. Ustedes vean mi actuar, mis votaciones, oposición total. Me ha apagado los lineamientos del partido en consenso. Reuniones internas como las que hemos tenido, que por cierto estos videos han sido totalmente mancillados, trastocados, o sea, no es lo que se ha desenvuelto en la reunión. Hemos tocado varios temas y hemos dado nuestros puntos de vista. O sea, ¿en la reunión se tocaron más temas? Siempre soy muy reaccionaria, doy mi punto de vista, digo que lo que pienso, nunca me he quedado callada. Desde mi posición, desde mi punto de vista, he dicho las cosas de manera transparente. Y me he reunido infinitas veces, Hernández, me he reunido, José Hernández, me he reunido infinitas veces con la bancada, me he reunido con colegas, me he reunido con personalidad, me he reunido con varios, y jamás, jamás he grabado algo, jamás. Es más, yo no tengo grabador en mi celular. Congresista, dentro de la transparencia que usted me explica, siempre ha mostrado, usted está a favor de la vacancia, está a favor del adelanto de elecciones, aquí ya no hay punto medio. A ver, en la reunión que tuvimos, que consensuamos con la bancada, dije, estoy a favor de la vacancia, pero en mi región hay ciertas observaciones. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, lo dije. ¿Por qué? Porque el presidente ha aumentado de popularidad en las regiones, y después a todos los medios de comunicación, porque pues ofrece, va y se pinta de otra forma, o sea, hay muchos aspectos que la población pues valora, ¿no? Él carga a montón, porque todo el mundo dice, pobrecito, déjenlo tranquilito a Pedro Casillo, déjenlo trabajar, muchos lo golpean en la prensa, todo lo que dice no es verdad, es mentira, o sea, lo estamos victimizando. Lo he dicho también en la reunión. Pero por consenso, se llegó a establecer, adherirnos, no presentar nosotros una vacancia, sino adherirnos a la vacancia que está promoviendo el congresista en Málaga con otros congresistas, ¿no? ¿Usted se adhiera a esa posición del congresista en Málaga? Todos hemos quedado en consenso, todos, todos en conjunto, ¿correcto? Y lo otro, en el tema de adelanto de elecciones, como vicepresidenta de la Comisión de Constitución, yo expresé y dije, presidente, hay ciertas observaciones, esta es una modificación constitucional, tenemos los votos, porque tenemos que tener los votos, en segundo lugar, se va a modificar el cronograma electoral. ¿Por qué? Porque se va a modificar. Entonces, ha habido un antecedente, sí, efectivamente ha habido un antecedente en el gobierno de Valentín Paniagua, pero se adelantó legislatura. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta para poder establecer si se pueden adelantar elecciones o no. Y ahí hemos dado, cada uno, hemos dado nuestros puntos de vista. Han sacado cosas diferentes. Eso es lo que yo puedo expresar. Bueno, finalmente, congresista Gedi Juárez, agradeciéndole la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Yo les estoy expresando, les estoy señalando. Sí, ya está tomada la decisión de Alianza para el Progreso. ¿Qué va a hacer usted hacia adelante? Aclarar los hechos. Aclararlos, así como los estoy aclarando en estos momentos. Diciendo de que me están imputando de una pericia que ha salido y que no tengo ni siquiera una hojita de esa pericia, me están imputando que he ido a Palacio de Gobierno. Efectivamente, yo he ido a Palacio de Gobierno y he ido con mi colega Manolo García, que también estuvo en la reunión. Y no creo que por eso seamos topos de gobierno. No creo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decirles ahorita a todo el Perú de que si a mí me han señalado como topo, bueno, puedo decirles que el topo todavía se queda en APP. El topo se queda en APP. El topo ha señalado y ha indicado a cualquier otra persona de esa reunión y en este caso me ha tocado a mí, a Jairi Juárez. Cuando usted se refiere que hay topos en APP, ¿eso es grave lo que usted está diciendo? Porque eso es lo que ha señalado el señor Valdés. El señor Valdés anoche ha dicho, hay topos, que yo soy una topo, así, o sea, tajante. Yo soy una topo. Pues yo le puedo decir al señor Valdés, mirándolo a los ojos y también diciéndole a Leidy Camones que no he grabado esos audios. Y me voy a defender hasta el final, porque no me voy a dejar que mi buen nombre y mi buena imagen se nos siguen. Soy una política joven y yo estoy muy agradecida con el ingeniero César Acuña. Me duele muchísimo lo que le está pasando, porque sé perfectamente, cuando hay una campaña, se utilizan hasta las bajezas más pequeñas, hasta las cosas más bajas, para poder desacreditarte. Y el presidente lo sabe. Sabe de mi lealtad, sabe de mi compromiso, sabe de esas cosas. Yo no sé cuál ha sido el objetivo, la finalidad. Yo creo que aquí son otras las personas que me quieren fuera de Alianza para el Progreso. Pero yo le digo al presidente César Acuña, en estos momentos que me está escuchando, que jamás, presidente, voy a traicionar su confianza, jamás voy a traicionar su buena imagen, jamás lo voy a hacer. Eso no está en juego, bajo ningún punto. También decirle y señalarle a mi colega Leidy Camonés, que hemos tenido discrepancias, como todo partido político. Pero no quiere decirle que con eso voy a hacer esta bajeza, esta cosa tan cochina y tan denigrante, porque eso no se hace. Eso no se hace. Lo tengo clarísimo. Y no sé, Leidy me conoce, sabe perfectamente cómo es mi actuar, sabe perfectamente cómo pienso, sabe de mi transparencia. Mis colegas de bancada también lo saben. Eso es lo que yo puedo expresar en este momento. Y el Perú, la región Piura, porque soy la congresista con mayor votación de la región Piura, me eligió porque cree y confía en mí. Y no quiero desfraudar esa confianza, no quiero desfraudar esa responsabilidad que me han dado, esa gran responsabilidad que me han dado de representarlos. Muy bien. Por eso he salido a dar la cara y voy a seguir dando la cara cuantas veces sea necesario. Y decirle al Partido Alianza para el Progreso, a todos los militantes y simpatizantes, que no he grabado ni he filtrado esa información a ningún medio de comunicación. Y emplazo a la señora Anuska Buenaluque que declare quién es su fuente, para que, y si soy yo que lo diga, diga mi nombre. Señora, desenmascáreme, si es que usted tiene esa convicción de que yo le he dado de sus audios. Muy bien, congresista Heidi Juárez. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día, muy gentil. Gracias, buenos días. Buenos días.